Exactamente, venimos ahorita a comer porque Wanda tuvo un viaje largo, les digo que por ahí se les ponchó una llanta en el camino, entonces fue medio atrabancado, pero ya está Wanda, ya comió y ahorita la queremos llevar pues a que conozca ella la casa del actor, a que ella vea las instalaciones. Wanda Seux dice algunas palabras en vivo, luego de la reciente operación que tuvo la ex vedette y bailarina se dijo por el diagnóstico de especialistas que había quedado con secuelas que le impedirían el habla así como el poder movilizarse, el amigo inseparable que ha estado dando detalles acerca de su evolución compartió sentirse en la disposición de acompañarla en este proceso. La trajo la cantante Ana Halley con su esposo Pedro Parra que son grandes amigos, tomaron ellos esta misión de ir para que Wanda no tuviera que venir con otras personas o en un autobús, o sea la trajeron de primera aquí a la Ciudad de México. Pero al enfocar a la artista que se encontraba a su lado fue avisada de escuchar claramente un mensaje por parte de un conocido conductor respondiendo de esta manera. Me da mucho gusto y que le mando un beso por favor. Que te va a ir a ver a la casa del actor y que te quiere mucho, 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 mucho Gustavo Adolfo Infante. Ok, cómo no. Cabe destacar que hace unos meses Wanda recordaba cómo vivió la experiencia de un infarto cerebral, donde se mostraba llena de ilusión por sus proyectos en puerta, como la venta de su propia cerveza artesanal. Yo estoy, mira, estoy desafiando a la vida. Estoy con unas fuerzas para salir adelante que no tienen ideas. A mí me da mucho gusto ver a la gente así como ustedes, que están felices que yo regrese a trabajar, que están felices que yo presente una... voy a presentar mi... Y así habló sobre sus medidas, ya que en ese entonces se le veía con una cintura envidiable. No, 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 yo estoy perfectamente bien. Estoy muy bien. Finalizó por revelar sus experiencias amorosas con políticos. ¿Con cuántos políticos anduviste? Con dos nada más. Sí. Con Jesús, Enrique, Jesús Jackson y el general Godine. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!